Gracias por ver el video. Que se vaya la madre y compramos, 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 listos para comprar abajo, que se vaya la madre, compramos y compramos, si nosotros estamos listos para comprar. ¡Gracias! 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 No se asuste, no se asuste. muy buenas noches amigas y amigos del canal sean bienvenidos un día más a estudiar el precio de bitcoin recuerda que estamos aquí aplicando la estrategia del hombre malo y tú sabes que aquí no somos traders profesionales y yo no soy trader profesional por lo cual como siempre debo leerte el descargo de responsabilidad el cual estás leyendo en este momento que dice que soy simplemente un estudiante más de la estrategia del maestro jaime de trading latino la estrategia del hombre malo estamos estudiando aquí y por lo que debes saber que si ganas o pierdes tus trades va a ser 100% tu responsabilidad aquí simplemente estamos haciendo un estudio de la estrategia y claro voy a darte mi visión mi punto de vista del mercado y espero que te sea de utilidad voy a saludarte en la parte del chat comentándote que son 159 programas prácticamente ininterrumpidos que hemos estado compartiendo en el canal y por lo cual si es que ya llevas tiempito yo te agradezco bastante porque sé que siempre me dejas tu like y con un comentario me das mucho ánimo para seguir compartiendo la información y si eres nuevo también pues mucho gusto de que hayas encontrado el canal y si te gusta la información pues perfecto también puedes irme dejando tu like vamos a saludarles en la parte del chat mientras se junta la banda la pandilla del grupo de telegram que si aún no te has unido al grupo de telegram hay un link en la descripción de este vídeo es totalmente gratis y estamos cerca de las cuatro mil personas fíjate en él en el grupo de telegram estamos cuatro mil almas aprendiendo discutiendo y compartiendo sobre todo la visión del mercado y tratando de entender un poquito más esto de la especulación del mercado porque todo el mundo ahí especula baja 100 dólares y se va a cero sube 100 y nos vamos al máximo y etcétera entonces muy divertido el grupo pasamos todo el día discutiendo y compartiendo y como te cuento en el grupo de telegram la gente es muy creativa y decían que hoy se había formado el patrón godzilla fíjate ahí está vamos a estudiar de qué se trata no mentira esto es simplemente desde lo que pasamos divirtiéndonos en el grupo porque cuando bitcoin mete miedo pues ahí también compartimos importante información así es que estás invitado a juntarte si deseas voy a saludarte en la parte del chat como te decía está pocho y maría como siempre esperando el análisis diario dice que están están comprados dice perfecto pocho y maría decían que estaban sin stop loss y yo creo que no es una mala idea pero vamos a vamos a revisar porque una cosa es el análisis y otra la operativa y también importante lo que te voy a decir hoy la gestión de la cartera es súper importante estamos con nick nick y bar por ahí también si es que alguien me ayuda con el audio y el vídeo para saber si está todo o que estamos con ángel césar jesús andino desde puerto rico fíjate tu puerto rico parece que no hay mucha gente de puerto rico pero muchas gracias está alfredo días se va a hacer o nos vamos a hacer luis vega orellana es mi tocayo de ecuador dice está atrapado en 63 vendo o me espero estimado luis esa respuesta está en tu corazón yo no te voy a poder decir si comprar o vender lo que sí te puedo decir cuál es mi proyección del precio de bitcoin y probablemente me equivoque entonces no sirve de mucho que yo te diga compra o vende por eso estamos aquí para ir estudiando sergio garcía señor chinito perdóneme la vida dices muchos están la gente que más sufre es la apalancada como ya sabemos cristian cristian basualdo quiere ver día dice bueno vamos a ver bitcoin como siempre luego anotamos alguna cripto de marques business esperándote para hacerte pelota dice bueno no sé qué significa hacer pelota pero aquí estamos calidad helvex desde tepito méxico se llevó el soporte el chinito dice fantasma match buenas tardes alex rivas vamos un poquito más rápido porque la introducción siempre algunos les desespera pero si no les saludo se enojan efraín urias christopher hasta los calzones se perdió de christopher estaba apalancado me imagino christopher aprende un poco j español dice por acá christopher dice a 0 dice aprende un poco j español ricardo está cantando la canción y dice que modo lento tan salvaje un segundo si le puse un segundo de retardo al chat porque a veces hay gente que le mete spam pero yo creo que no igual van a poder meter spam no se gana mucho pero ok dice en yo suárez pegaste bien con la canción dice perfecto si es que te gusta muchas gracias en el grupo de telegram puedes descargarte la canción gratuitamente fíjate porque hay gente que ha preguntado de dónde dónde consigue y en el telegrama está eso y mucho más tristán herrera y vámonos hasta el final vámonos al final atrapado en 64 bueno parece que están bastantes personas atrapadas en el mercado y nos vamos a hacer vamos a ver qué es lo que está pasando vamos a empezar como siempre con el gráfico diario de bitcoin y en el diario nosotros estamos viendo ya el desarrollo del valle rojo estábamos esperando eso por supuesto estábamos esperando eso y decíamos que en una tendencia alcista todos los retrocesos a la media a la media oa la zona de la media porque esto no es exacto si fuera la media y ya compro en la media pues dejó una orden de compra y me voy a peinar la gata y ya estoy seguro que voy a ganar no no el mercado no es no tiene esa exactitud ni esa precisión pero podemos analizarle la zona como te dije ayer la zona y el patrón entonces estamos en la zona si el patrón tenemos todavía yo creo que no en el diario pero está cerca está cerca está agarrando aquí me decían que haga y agarra la fuerza de la dx pendiente positiva pero yo no le veo todavía la fuerza pero hay que darle seguimiento compramos ya en el diario y yo creo que no todavía hay que darle seguimiento a esto porque tú sabes que nosotros vemos el patrón de compra es con la direccionalidad alcista del monitor y la pendiente positiva si es que el precio no rompe la media sino sería direccionalidad bajista bueno eso vas a verlo en el vídeo de la estructura del precio que está en la lista de reproducción que más adelante voy a comentarte dónde estás y es que no sabes entonces dónde estamos en una tendencia alcista del precio de bitcoin porque alcista si está cayendo por eso es alcista y el retroceso se ha dado del libro porque esto ya lo podemos ver antes no podíamos verlo ahora yo veo que esto se ha metido en una pauta plana que dicen los los que estudian elliot esta es la pauta plana de continuación alcista y ya terminé en el gráfico diario como dice el maestro ya terminé pero tiene tiene compra como te digo no es la zona a la que vamos a ver si tú te fijas en el pasado como utilizamos siempre el pasado para estudiar fíjate acá qué pasó incluso rompió la media con una vela fuerte aquí jaime dijo que era tendencia bajista y yo decía que todavía no que se debe cruzar la media con fuerza y qué pasó después fue el mejor la mejor zona de compra fue ahí sí entonces atento no porque rompa la media cambió de tendencia y nos vamos a hacer pues todavía no yo creo que todavía no estamos en la mejor zona hay que darle seguimiento un poquito en el gráfico diario ahora lo que nosotros hacemos siempre es buscar el punto de entrada en el de cuatro horas porque porque si el diario supongamos que el diario a partir de ahí va a subir pero el diario te va a confirmar la direccionalidad alcista y la pendiente positiva te va a confirmar acá arriba te va a confirmar en los 62 estoy hablando del gráfico diario bueno inclusive creo que aquí la confirmación se daría con una pendiente negativa y como te digo esto te explico en el vídeo de la estructura del precio entonces para no para nosotros poder ingresar al mercado a esta tendencia al sistema el mejor punto lo vemos en el de cuatro horas y eso es lo que hemos estado haciendo entonces vamos a revisar el de cuatro horas nosotros habíamos especulado que acá el precio se había detenido porque veíamos una caída marcábamos de esta zona decíamos tenemos la pin bar se detuvo el precio hacemos una compra porque no tengo y no teniendo todavía el patrón pero tenía la zona y el patrón desarrollado entonces esas dos cosas teníamos aquí y habíamos dicho que esta era la zona de buscar el rebote y como la estrategia marca seguir cayendo eso era lo que nosotros estábamos ahora qué es lo que ha pasado y cuál era cuál era mi premisa ayer quien estuvo en el análisis de ayer vamos a ver lo que lo que se dijo vamos a ver porque está interesante esto espera déjame ver si es que se puede ver ahí a ver dónde está el análisis de ayer déjame ponerle acá un segundito y vamos a verle exactamente qué es lo que se dijo ayer porque es importante porque nosotros vamos a estudiar lo que gracias a la nada de seguimiento al precio desde aquí me va a hacer una publicidad pero vamos a vamos a saltar un segundito ya le ponemos acá no sé si están está mucha gente atrapada dice yo creo que es porque siguen al youtube como siempre en pocho y maría hace entonces vamos a ver lo que se dijo atento ahí el volumen también ahora qué es lo que pasa de atrás y sale mal qué pasa si sale mal yo les había dicho ayer que como no hay seguridad de nada a mí me gustaba esta zona también este es el máximo el mínimo anterior digamos entonces probablemente el precio baje a esa zona se puede bueno de hecho bajo pero lo que pasa es que yo estaba dormido también a esta hora el precio baja y yo quiero completar otra la mitad de mi posición más abajo y qué es lo que quiero ver de pronto un hechazo si es que sucede esto hay que estar atento y en mi caso voy a comprar algo más y te decía por qué porque yo voy a poner simplemente un stop loss con el precio promedio aquí y debajo de los 54 mil dólares que serían básicamente un 8 por ciento porque ahí si vamos al gráfico diario fíjate cómo interactúo con los dos gráficos porque en el caso de que se dé un cambio de tendencia lo mejor es salirse y aceptar una pérdida recuerda que seguridad es aquí no hay entonces simplemente esa es mi operativa la que te conté ahí exacto eso es lo que eso es lo que yo estoy haciendo es lo que yo hice y no sé si valga la pena decirte qué es lo que yo hice porque no quiero que vayas a copiar recuerda que aquí estamos simplemente estudiando y seguramente yo me equivoqué yo me puedo equivocar y no quiero que tú copias lo que estoy haciendo más claro te digo me voy a equivocar no copias yo entré en compra aquí y entré en compra en 57 mil dólares ya entré en compra ya compré la otra parte entonces estoy con una posición completa en bitcoin la posición completa tiene mucho que ver con tu gestión de la cartera cuánto tú arriesgas por cada trade no te estoy hablando del 100% de tu cartera ojo eso es muy importante entonces yo tengo un precio promedio de 58 mil 858 mil 700 más o menos y lo que te decía voy a poner mi stop loss en 54 mil exacto 53 mil 954 mil por ahí entonces este es mi trade en el gráfico de 4 horas ojo ya estoy ahí qué es lo que pasa lo mismo que te explicaba ayer que si es que se da una ruptura con fuerza en bitcoin prefiero que me saque prefiero que me saque el stop loss porque ahí sí va a ser un cambio de tendencia en el gráfico diario que probablemente pueda durar un mes o 15 días o lo que hay que darle seguimiento nadie sabe eso pero si me saca si baja con fuerza yo prefiero que me saque con ese stop loss que tengo puesto ahí y porque ahí tal vez está muy cerca yo estoy de acuerdo tengo un 8% casi de stop loss que en todo caso si se pierde esta zona porque si tú te fijas en la parte derecha tengo ahí una zona donde se negoció en el pasado algo es una zona no digamos bueno es algo importante esta zona entonces mi stop está debajo de esa zona todo puede pasar y el chinito puede venir sacarme el stop y empezar a subir y todo es posible en bitcoin recuerda que no hay certezas ahora yo estoy dentro y estoy esperando como siempre este rebote a la media para seguir cayendo y estoy esperando el rebote ahora me van a decir pero y el rebote de acá no se dio perfecto no se dio nosotros estuvimos esperando pero esto no estaba fuera de contexto o sea esto no está fuera de contexto yo lo esperaba si te soy sincero y te lo te lo registré en el vídeo de antes de ayer el domingo y el de ayer lunes está registrado eso tú puedes ir a verlo en vivo y hasta el momento voy bien estoy con mi posición muy cerquita tengo mi stop loss creo que en una buena posición y a esperar el rebote simplemente esperar el rebote tengo confirmación del rebote no no tengo porque tengo fuerza fuerza y esta fuerza es del movimiento bajista que se dio si esta fuerza es del movimiento bajista entonces que necesito ver que el precio se recupere para que este a de x se gire simplemente y si el precio cae y como te digo bien el chinito me saca y yo pierdo este stop del 8% de la posición no de la cuenta ojo 8% de la posición que yo creo que a nadie le va le puede lastimar tanto si si te cabe el término ahora es muy diferente obvio si es que tú metiste todo el capital acá porque hay gente que quiere hacerse millonaria con un trade y eso habla mucho de la educación financiera vamos ahí tengo el vídeo número 15 que está en la lista de reproducción de la estrategia donde te hablo algo acerca de la gestión del riesgo y del capital si tú quieres hacerte millonario con un trade en long a 50 o a 100 x lo más probable es que vayas a dejar la camisa en el mercado entonces hay que ir aprendiendo hay que ir dándole espacio a tu experiencia y mientras vas agarrando experiencia yo creo que es algo irresponsable ponerle tanto capital en los trades y en los apalancados más todavía ok entonces esa es mi proyección todavía voy a quitar esta flecha porque me van a decir está la posición para arriba y la flecha para abajo no mi posición es a esperar el rebote ya estoy ahí posicionado y cómo es que vimos esto porque yo te decía qué pasa cuando rompe el mínimo en cambio en este caso rompió dicen porque aquí ya se meten en se meten en short rompió no es cierto que rompió el mínimo este de aquí este mínimo fija entonces yo por esa razón el exchange está viéndote la contraparte que mueve el mercado quiere quitarte la plata y entonces dónde sabe el que están los stops de ellos está justo aquí aquí está el stop entonces dónde está el stop a dónde va a llegar el precio y yo me metí en compra y sin estrategia y no ahí estamos de acuerdo y me vas a decir pero no hay entrada por estrategia y porque compraste por especulación simplemente y por eso también llevo el riesgo de equivocarme y de y de perder es ese porcentaje simplemente nada más si es que cambia de tendencia estaremos hablando ya de otra cosa por el momento seguimos en tendencia alcista en el gráfico diario y de darse el rebote por acá por acá justo fíjate justo cuando empieza a subir aquí empiezan a comprar donde ya no se compra entonces muy atento ahí a la zona donde debes tomar riesgo porque tomas riesgo porque el stop loss es pequeño simplemente por eso ok acá dice salomón drink se hace el que sabe y tiene traders pro que lo hacen por él no sé quién es salomón y es he leído ese nombre creo que en el grupo de telegram pero no he visto nada de salomón drink soy el gordo dice bueno él tiene lana pero meter 215 mil invito en el 63 de un madrazo dice cada quien tiene su capital eso probablemente es muy poquito para una ballena pero yo entiendo que para nosotros si es bastante no dice para camón y dice clr y pasa los vídeos que aparecen al inicio del directo dice los vídeos son totalmente gratis mi estimado money están en el canal déjame ponerte acá porque van a pensar qué que me estoy déjame ver dónde le puse acá está la lista de reproducción fíjate aquí tú vas a aprender la estrategia los conceptos básicos y nosotros lo que estamos haciendo acá es puliendo la parte operativa y la gestión de cartera porque esas esas tres cosas son las que hay que hay que dominar la estrategia la operativa y la gestión de la cartera la estrategia puedes aprenderla aquí en esta lista totalmente gratis están los indicadores del patrón de rebote con qué fue cuál es el patrón de cuál es el indicador de fuerza cuál es el de la direccionalidad y por qué sube cuando él en la de x tiene pendiente negativa si es fuerza etcétera vas a aprender todo esto pero obviamente te va a llevar un tiempo y en ese tiempo puedes también venir acá acompañarnos en vivo para seguir puliendo poco a poco la experiencia es importantísima y te cuento porque yo poco a poco veo que tengo algo más de acierto porque yo al no ser trader profesional he empezado como todos ustedes empezado perdiendo la camisa y el calzoncillo en el mercado pero ahí vamos ahí vamos aprendiendo y compartiendo con todos ustedes ok vamos por acá dice muchas gracias por compartir dice felipe morgano dice enseñando la estrategia de san merino dice te hago una pregunta será mejor utilizar las velas hey king así da menos más precisión la verdad no he utilizado esas velas para la estrategia no te podría decir me parece que son más tendenciales te muestra mejor la tendencia probablemente habría que probar dice crees que el rebote será hasta los 63 vamos a ver qué dice la estrategia la estrategia dice rebote a la media o en este caso al punto de control que está casi ahí mismo no entonces el rebote el primer movimiento sería hasta esta zona porque la media mientras se desarrolla el precio la media también se va moviendo entonces estaríamos en los 61 61 mil 500 por ahí el primer rebote nos digamos el rebote entonces cuando llegue allá hay que ver qué pasa hay que ver qué pasa porque para estudiar es súper efectivo el gráfico diario fíjate qué pasaría si es que se repite ayer les decía esto qué pasaría si se repite este escenario se da el rebote a la media pero aquí no cae o sea aquí se va de largo y retoma la tendencia recuerda que estamos en la zona de la media donde tranquilamente el precio puede hacer eso por supuesto aquí puede ir retomando la tendencia y hacer incluso un máximo más alto porque no nadie sabe está dentro de las probabilidades ok entonces lo que hacemos es la operativa en cuatro horas cuál es la operativa llega al punto del rebote simplemente protegemos y que haga el precio lo que sea y si nos saca volvemos a intentarlo más abajo no pasa nada dice qué diferencia existe entre el stop loss y una orden límite a la venta lo que pasa es que tú no puedes poner la orden límite en venta a un precio menor y por eso existe la orden es de stop si tú si el precio está ahorita en 58 mil más o menos y tú pones que quieres vender en 56 mil se vende en ese instante en cambio si pones el stop en 56 mil ahí sí te va a activar la orden a ese precio dice charly compren spot en 59 700 dicen en este punto es mejor esperar a largo plazo o para conservar el capital vender con pérdida puse el 80 a ver vamos vamos entendiendo algo tú no puedes vender jamás jamás puedes vender cuando el precio baja aunque siga bajando porque imagínate aquí es lo que me estás diciendo quieres vender justo cuando va a empezar a subir se va a empezar después de una caída del 15% quieres vender ahí y creo que es el peor punto para vender bajo mi opinión se vende siempre luego de los retrocesos luego de los rebotes en este caso venderías de darse positivo en los 60 mil 500 ahora dices no vendía ahí correcto no vendía ahí pero el precio siguió cayendo te esperas al rebote y sales al mismo precio no es lo mismo como no es lo mismo comprar ahí tampoco es lo mismo vender cuando está cayendo si no sé si me pude explicar aquí siempre en el retroceso se toma acción no cuando está no cuando se está desarrollando ahora si tú no tienes claro esto déjame quitarte esto y voy a ponerle acá voy a invertir esto y verdad que se parece cuando está alcista lo que estamos aprendiendo si rompe el máximo anterior qué haces tú o qué hace jaime qué es lo que estamos aprendiendo apártate de aquí porque porque van a joderte y para joderte tiene el precio que volver y si tú quieres otra vez va a continuar pero si es que tú le dejas tal como está este es el rebote del que estamos hablando ok dice acá mauro roberto dice el stop limit vale para stop loss y para take profit si vale para lo mismo pero en vinas tiene la opción de poner las dos órdenes fíjate la la orden poco sirve para las dos cosas entonces si tú estás aquí con una supongamos que entras justo donde está ahí entonces con la orden o con divinas puedes tú ponerle al mismo tiempo el stop loss y al mismo tiempo el stop limit con una orden entonces cuando se ejecuta la una se cancela la otra y puedes ponerle ese es efectivo en vinas creo que no tiene otros ciencias esa herramienta alex km dice charlie yo creo que el gráfico de cuatro horas se ha quedado peinando la gata porque está esperando dar entrada y subir junto con el gráfico diario no sé esperar a subir con el gráfico diario vamos haciéndole el trade por temporalidades en lo único que yo te decía me sirvió el diario para buscar una zona donde yo ponerle stop loss abajo porque yo no quiero estoy en la parte baja entonces no puedo no quiero salirme ahí porque si retoma la tendencia se estaría perdiendo perdiendo una buena oportunidad simplemente y yo soy el yo soy dice una pregunta puedo cambiar de moneda que bajó para ponerlo en otra moneda que pueda subir a ver me imagino que tú dices si es que bitcoin va a caer me pasó a que se lleva a bnb de pronto porque bnb va a subir yo creo que no funciona muy bien esa de pronto por suerte te podría salir alguna vez pero recuerda que si bitcoin cae generalmente el 90 por ciento de las criptos cae con bitcoin y más multiplicado por 3 si dice adrián medina porque pudo haber pasado que binance me haya hecho take profit automático operando en margen justo cuando se dispara la ganancia no tengo idea ahí no sé no te podría decir mi estimado adrián dice jorge gonzález lucas me puedes invitar al chat del canal pueden ponerme el link por aquí dice déjame ver si es que puedo colocarte el link del canal donde estamos déjame ver vamos por acá y ya te ya les voy a pegar en el chat porque si hay varia gente que me dice que no no encuentra el link y que no no le no le direcciona bien o algo así entonces voy a ponerlo en el chat para qué puedan ingresar ahí deja ver yo creo que si se fue ahí espero que ahí sí esté bien dice hello mister cal lo que dice cuál es el fundamento teórico para pensar que el rebote va a suceder ahora porque no considerar un doble valle rojo ahora que la dx tiene fuerza esa es una especulación que nosotros hacemos que a partir de ahí va a rebotar y porque nosotros decimos que a partir de ahí va a rebotar no estamos seguros lo primero esa certeza no hay pero porque yo hago una entrada ahí porque estoy en una parte baja donde yo puedo poner un stop los pequeños imagínate hacer un claro que lo estamos viendo pero no sé si es que pueda yo darte algún por ejemplo no puedo decir yo que a partir de aquí donde está en la zona alta va a rebotar por ejemplo porque ya rebotó no sé si puedo explicarte así entonces cada vez que tienes tú una caída especulas que va a haber un rebote y las condiciones para el rebote también está ahí en el vídeo de la lista de reproducción creo que es el número 8 el patrón de rebote donde ahí te explico qué consideraciones debes tener para tener mayor probabilidad para que se dé ese rebote dice edwin para si llegase a caer después del rebote cómo está el parámetro para los próximos días seguirá cayendo o volverá a máximos a ver nosotros lo que estamos esperando es que yo estoy esperando a que se retome la tendencia en el gráfico diario eso estoy esperando yo porque porque estoy en la zona más baja de esta pauta y estoy en el gráfico diario cerquita de tener cerca de tener el patrón de entrada entonces por qué porque yo sé que estoy en una tendencia alcista y cada que baja la media voy a pensar que va a retomar el movimiento alcista y ante esto ante esta inseguridad porque nadie sabe simplemente yo pongo un stop loss que me saque cuando cambie la tendencia porque si cambia la tendencia obviamente ya va a ser el movimiento así en tendencia bajista si entiendes y si vamos por ahí yo creo que sí dice acá teotocos dice quiere ver a sol y klb en cuatro horas y diario vamos a revisar estas criptas ok el amigo teotocos muchas gracias por tu colaboración creo que siempre siempre colaboras de ahí con el canal así que muy amable amigo teotocos voy a verte tus dos criptos que me has pedido sol y klb vamos con sol primero y fíjate que nosotros decíamos en solana ayer todo tenía el patrón de rebote de bitcoin no sé si recuerda todo tenía que el patrón de rebote de bitcoin pero si bitcoin no hace el rebote les había dicho que no va a subir nada entonces te decía que no tomes muchas criptos que de pronto una o dos de hecho yo también perdí unos stop loss en unas dos criptos por ahí que se operaron intentando especular que bitcoin iba a rebotar sí entonces en esas le puse stop loss y ya me sacó el stop pero es algo que está en el papel entonces acá en sol hemos visto desde acá la divergencia bajista y ahí no nos metemos decíamos especular vamos este retroceso pero como no hemos entrado en compren solana si es que baja más perfecto sea mucho mejor entonces esto ya se quita porque yo no sé dónde va a ir el dónde va a caer el precio entonces que te he dicho lo único que veo yo es el patrón el patrón entonces cuando se dé el patrón del retroceso todo el patrón probablemente compre más abajo probablemente compre más arriba o probablemente compre más caro pero con el patrón sí entonces esto es algo que tú no sabes ahora ha caído el precio y está mucho mejor para la gente que está esperando el punto de entrada mucho mejor ahora ya compramos ahí en el gráfico diario yo creo que no porque tenemos todavía apenas está formando el valle rojo y hay que darle el tiempo que en el gráfico diario por eso nosotros buscamos la entrada en el de cuatro horas y si tú quieres aquí ya tengo direccionalidad alcista con pendiente positiva me falta es lo mismo que bitcoin es igualito está igual si bitcoin rebota va a rebotar también solana no yo creo que no hay que tener duda de eso entonces aquí especulo igual estoy en una parte baja para especular yo creo que si estoy en una parte baja cuánto estoy dispuesto a perder estoy dispuesto a perder este 98 por ciento y para arriba porque porque estoy en una tendencia alcista de bitcoin y de solana fíjate el diario de solana también es alcista entonces simplemente especulo así certezas no tenemos dice aquí koichi yamashiro dice x tm dice que quiere ver vamos a ver x tm esa no la conozco pero vamos a ver y un saludo hasta perú al amigo koichi muchas gracias por tu colaboración perfecto vamos a ver acá a esa esa para solana y déjame ver acá lb esta está en q coin también tienes un link para crearte tu cuenta en q coin en la descripción del vídeo es el mismo asunto ayer nosotros vimos el rebote aquí la zona con el patrón lo mismo de bitcoin y acá está mucho mejor porque el punto de control de clv está en esta zona zona para arriesgar si bajo mi punto de vista así y el diario el diario no me gusta por ejemplo de clv todavía tiene está empezando el retroceso recuerda que en el diario este patrón es rango o caída entonces con mucho riesgo operar este rango tratar de buscar este punto en el diario pero recuerda que en el diario no estamos haciendo el trade estamos haciendo en el de cuatro horas en el de cuatro horas es un punto de tomar riesgo yo creo que si patrón confirmado no porque aquí me da fuerza del movimiento bajista todavía entonces tienes que esperar si es que gustas la confirmación y si no dale porque ahí estamos en la zona de volumen importante en clv siempre vas a saber cuánto vas a perder ahora la gente se mete a hacer un trade y luego no sabe qué hacer entonces la idea es al revés tú antes de meterte al trade ya sabes qué hacer si sube y qué hacer si baja entonces después no tienes que andar inventando absolutamente nada eso hay que hay que pensarlo antes thor un también en q coin fíjate está cripto bueno aquí no te podría decir nada más que es alcista porque vemos que cada vez hay máximos más altos y mínimos más más altos entonces por tendencia sería así porque no tengo nada más aquí tengo cierta fuerza y direccionalidad alcista ahora comprarías en máximos ese es la pregunta entonces si me preguntas a mí y yo ahí no compraría compraría luego de un retroceso y este es el de cuatro horas no hay mucho historial y en el diario menos no hay historial no se puede no hay mucho criterio ahí pero es lo que te digo en máximos no se compra ok vamos por acá dice tiene hard como lo ves en cuatro horas dice toma simple vamos vamos a ver voy a analizar dejar en cuatro horas por acá dice sant vamos a vamos a ver un par de criptos a ver cómo están y yo pienso que están igualitas que bit entonces no hay no hay mucho a dónde correrse cr o dice valentina por acá maná vamos a ver kusama vamos con blog ok qué opinas de bake vamos a ver para opinar vamos a ver bake cómo está vamos a ver a amp y s xp y hasta ahí porque luego me confundo vamos ahí tengo como unas 12 criptos estamos en x tm vamos a ver a heart recuerda dejarme tu like siempre va a ser importante para seguir compartiendo esta información y de manera totalmente gratuita fíjate lo mismo hicimos es que todos están igual aquí ni siquiera el stop te ha sacado yo creo que yo creo que está bien fíjate la divergencia se está formando no está confirmada porque necesitamos la direccionalidad alcista pero ahí es la zona de riesgo también si es que alguien no hizo no tomó riesgo yo creo que acá es la otra zona de tomar riesgos y así es si está ahí voy a ponerte así para los que no para los que no han tomado riesgo si quieres ganar hay que tomar riesgo porque después fíjate que estuvieras aquí solo imagínate que estuvieras aquí luego cuando sube quieren comprar por aquí quieren comprar por acá entonces no arriesgas un porcentaje y ahí se va ok o si esperas patrones confirmados compras más caro eso ya ya sabemos y después quieres que regrese el precio para comprar y no sant es alcista totalmente gráfico de cuatro horas del diario también es alcista pero no es una zona de compra y la habíamos visto y no nos da la oportunidad de comprar y si no tenemos la oportunidad de comprar no podemos comprar ahí ahí no se compra y se vende y si va a subir a 10 dólares pues si puedes seguir subiendo o sea que si tienes esa cripto yo creo que debes ir protegiendo o tomando ganancias parciales sí y si quieres especular que el metaverso y todo eso entonces acumula pero ahí donde está yo no compraría es el máximo vamos con cr y estas criptos fíjate que les valió les valió lo que hizo bitcoin maná por ejemplo también estuvo subiendo sants por ahí hay un par que también no nos parece que siguió subiendo alis también aquí se sigue al cista está sigue al cista pendiente positiva y direccionalidad alcista pero no se compra no se compra en el diario que podrías esperar el retroceso en el de cuatro horas para unirte a la tendencia así pero todavía no tiene el retroceso entonces más adelante vas a ver que se se te da el patrón y la zona culminado el retroceso y puedes intentar eso en serio todavía nada fíjate serio también patrón diferente humana este vamos con el gráfico diario aquí no el retroceso se está quedando está hablando bien porque hay demanda de esta moneda se ve que hay demanda el precio no cae no retrocede y simplemente yo tengo que esperar el retroceso o sea todo el retroceso del monitor porque esto me marca mi peligro y eso no significa que vaya a caer pero me marca peligro y ante el peligro yo no compro y en casi en el máximo anterior tampoco ahí no yo no compro que suba a 5 no importa que suba yo no compro ahí compro luego del retroceso tal vez en el de cuatro horas no en el de cuatro horas va a empezar un retroceso tal vez no es zona de compra para mí ahora si dices no porque a mí me gusta y yo quiero y etcétera ahí el stop loss 14 por ciento en el de cuatro horas con todo el riesgo que implica comprar en esta zona alta yo no compraría mejor voy a quitar esto porque después van a decir que yo les dije que compren y no vamos con kusama ok fíjate fíjate lo que te digo en maná yo no compraría y yo más bien compraría bitcoin así como es que cómo vas a comprar bitcoin si está abajo precisamente por eso preferible a riesgo yo aquí que arriesgar acá para lo mejor maná por lo por el metaverso y todo pero en una zona alta no se compra siempre es luego del retroceso aquí kusama tiene el mismo movimiento de todas y aquí tiene la misma configuración de bitcoin está exactamente igual entonces el análisis de bitcoin es el mismo no hay nada diferente vamos con blog dice una pregunta por qué crees que jaime tu maestro no vio la debilidad de bitcoin antes de que caiga todo hace unos días con su estrategia fue muy evidente vos la viste como su discípulo si la vi y me imagino que hablas de esta de este movimiento fíjate era aquí justamente fue aquí aquí donde yo decía aquí tengo el patrón de rebote entramos bien entramos aquí en la zona y el precio se desarrolla se desarrolla el monitor y el precio no sube entonces yo cancelé ahí cancelen los 50 64 mil 300 más o menos cancelamos ahí luego como te decía el precio sube aquí yo no sé por qué jaime no canceló me parece que fue fin de semana fue fin de semana y yo creo que no estuvo atento porque yo creo que él también hubiera cancelado ahora le da la otra oportunidad de cancelar acá y no cancela justo acá y yo te digo no sé qué le pasó porque nos dio la debilidad en cuatro horas y no canceló y ahí lleva lleva esto fíjate está están esperando ahí eso y ya cada quien con su operativa y yo creo que ahí sí tuvo algo estuvo ocupado no vio el precio parece que fue fin de semana no sé no podría especular ahí aunque estábamos dice por acá tomás simple dicen el grupo dejo bitcoin alcista y mira dice bueno no creo que esté bien que divulgues la información del grupo privado de jaime pero yo también veo alcista bitcoin nos estamos en la tendencia alcista simplemente estamos en el mejor en la mejor zona llegando en el diario a la mejor zona de compra prácticamente estamos llegando a esta zona fija llegando a esta zona estamos pero el sentimiento es el que el que no te permite comprar aquí porque aquí dices que se va a cero ese es el problema pero a mi juicio estamos llegando a esta zona acá por eso jaime también mantiene la proyección alcista ok habíamos visto que usaba vamos con blog blog top ya dónde está blog bueno no se puso acá espera un momentito ok está también está en q coin y ahí va yo decía que es alcista está escrito gráfico diario mientras se mantenga sobre la sobre el punto de control esto es alcista y creo que ayer también la dejé alcista y está la flechita baja ahora retrocedió ahí fíjate aquí si pusimos pusieron el stop loss ahí chao pero va a seguir subiendo yo creo que sí si es alcista bloque no tengo zona de compra ni patrón tampoco pero yo creo que es alcista y se está especulando bastante con ese con ese toque habría que investigar bien el proyecto pero parece que promete algo no te sabría decir en este momento vamos a ver a bake que tiene hizo lo mismo que bitcoin fíjate hizo lo mismo lo mismo aquí se entró en compras se tomó el riesgo si pusiste tu esto va aquí te sacaron y lo que yo hice es aquí comprar un poquito más y aquí se desarrolla el rebote hasta ya tocó el el objetivo ya 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 tocó ahí todavía tiene desarrollo alcista yo creo que sí pero tú no puedes comprar aquí aquí no se compra ya está casi pegado al punto de control entonces en bake no se compra y por más que de ahí suba vamos a ver en polonix parece que revisamos ayer tiene lo mismo tiene lo mismo aquí tengo una proyección que no sé cuándo hice y decíamos imagino que es gráfico diario en el diario todavía hay que esperarle entonces decíamos que vamos a esperar el desarrollo para ver cómo llega acá y se ha pasado está de pasadas pero yo creo que está llegando a la zona aquí aquí habría que en esta zona habría que ver cómo cómo llega y obviamente va a dar el rebote porque nada cae en línea recta ni suben línea recta siempre hay rebotes entonces especular un rebote tendrías que verle el riesgo beneficio nada más yo creo que se puede dar el rebote sí sí se puede dar entonces atento ahí al rebote para seguir cayendo no tengo patrón porque aquí debería ser direccionalidad la pendiente negativa de la de x y está con pendiente positiva pero hay que darle seguimiento porque puede ser de la zona eso en amplio s xp s xp vamos con el diario bueno en el diario tampoco tenemos trades aquí perdió las medias móviles pero ahí va no tengo zona de compra ni patrón todavía en ese aire en s xp necesito el retroceso completo y en cuatro horas está perdiendo está en esta zona está en una zona baja o sea eso es lo que podemos ver está en una zona baja no tiene divergencia pero aquí ya te está marcando direccionalidad alcista con el cierre de la vela entonces es una zona de arriesgar calcular el stop loss para el rebote citó este que va a tener nada más entonces alto riesgo en esas criptos y porque el rebote es muy pequeño dicen por acá terminé ya este grupo no sé si me cuentan algo por acá leonardo benítez dice en su grupo privado no voy a decir que algo que no es cierto dice por acá no sé dice joaquín gonzález hola soy novato dice tengo unos meses en el trading y hace unos días te sigo felicitaciones por los estudios como pega el vencimiento de los contratos de los viernes en el precio hoy jueves no se ha analizado bueno por estrategia la que estamos aprendiendo no tengo una estadística para decirte yo a ciencia cierta si es que afecta o no entonces alguien que haya hecho es estadística y te diga que si siempre cae o si siempre sube o el 70% de las veces ha subido o ha bajado entonces no no te podría decir dice alguien me dice si ya revisó bnb ahí busco la parte exacta no hemos visto bnb mi estimado vamos a revisar pero yo pienso que está igual que bitcoin entonces no hay mucho no hay mucho drama entonces yo creo que debe estar igual que bitcoin vimos la zona arriesgamos para el rebote y se vinieron liquidaciones en la zona porque también estábamos esperando el todo el retroceso en el gráfico diario y aquí tocó la zona cayó de sopetón bnb y entonces en el gráfico diario no hay 3 y en el de 4 horas es una zona de tomar riesgo 2 velas pin bars también es importante y yo te actualizaría y esto depende de bitcoin no hay más depende de bitcoin dice acá a la dice que quieren ver vamos con nada recuerda dejarme tu like que siempre siempre va a ser agradecido también puedes dejarme un comentario en el vídeo y yo siempre trato de responder todos los comentarios no sé si se han dado cuenta pero siempre quiero ir avanzando con la comunidad e ir aprendiendo aprendiendo juntos vamos a ver y yo está también hasta los haters les contesto con eso te digo todo vamos a ver phantom dice light coin liquidación en 189 light coin los de las liquidaciones los que estuvieron apalancados yo creo que son historia y ahí imagínate sabes es complicado ya cuando es con apalancamiento dice cripto espiral dice banea me ahora así te evidencias en vivo no esperes hazlo ahora dice el amigo cripto espiral no sé por qué tendría que banales o no sé qué haría no sé qué harías de pronto y yo te baneo cuando cuando te portas mal cuando eres un hombre malo te baneo pero si no sé qué hiciste y si estás baneado no sé por qué no estaría tu mensaje aquí o baneado de donde no no sé vamos por acá dice cuál me pedían se me perdió ese h donde están bueno ese h r parece que era vamos a ver a atom audio y hasta engine marx xp en cambio dice desvanea me no sé de qué están hablando cualquier cosa me puedes escribir al telegram y por ahí aparece un telegram o me dejas un mensajito ahí también tengo las redes sociales me escribes de pronto un correo si es que hay algo si es que ha habido injusticia en algún baneo pues ahí me hace saber vamos a ver xrp fíjese en que en las últimas 10 criptos que revisamos las 8 tenían el mismo patrón de bitcoin entonces vamos a ver si está igual hada llegó hasta unos 70 y está igual si está igualito a que bitcoin el mismo análisis para parada el rebote vamos así más rápido y otra yo es de tía en el de cuatro horas y jota aquí deseamos para abajo aquí rebotó fuerte fíjate gráfico de este tiene un patrón diferente a bitcoin aquí se dio el rebote en yota veamos el diario está ganando fuerza para abajo y el cierre va a ser para abajo hay que no veo compra yo creo que hay que esperar un poquito ahí probablemente podamos agarrar un precio más un precio mejor acá en el diario por acá más o menos hay que esperar hay que esperarle y quien quiera hacerle trade en cuatro horas también le falta un poco el retroceso esperemos que esta zona no pierda y tal vez aquí otro rebote nada más para yota esa tuvo un patrón diferente vamos a ver a engine en jean gráfico de 4 se dio el rebote aquí si se dio el rebote pero era pequeño el rebote fíjate que no cayó no tuvo él en la caída que tuvo bitcoin no tan grande fija entonces esto habla bien porque en el retroceso que está teniendo está está casi que terminando la zona de peligro fíjate casi terminando la zona de peligro y el precio no cae entonces eso simplemente te indica que la gente no está vendiendo están aquí en una franca lucha los compradores y vendedores entonces si es que bajara al mínimo de este rango y el que yo creo que sí porque le falta un poco de desarrollo sería la zona ideal para meterte en long perdón no hay longa en compra porque se van a ir a 100 x en compra corrijo eso en youtube y ese es el gráfico diario es importante si vamos a ver a phantom creo que es ftm verdados efe tm y este es el mismo análisis el diario está perdiendo la zona todavía ni siquiera en phantom puedo decir que ha cambiado la tendencia todavía pero podemos operar el rebote que es el mismo lo mismo que hizo bitcoin fíjate es lo mismo entonces si bitcoin rebota esto no tiene vida propia si bitcoin rebota va a rebotar phantom también y si bitcoin se desparrama phantom va a acompañarle por 3 vamos con light coin light coin mismo análisis de la fíjate aquí está llegando a la zona de volumen importante en el de cuatro horas y yo creo que sí aquí también zona de tomar riesgo porque por el stop los pequeñitos y que le queda debajo del punto de control perfecto muy bien también depende de bitcoin s h r sharing aquí me gusta porque tiene divergencia está con la divergencia alcista formándose está en la parte baja y puedo calcular el stop los entonces aquí te queda un stop los 78 por ciento y para arriba un 10 por ciento entonces valdría la pena ahí lo que pasa es que aquí aquí tienen miedo eso es lo que pasa aquí tienen miedo y después compran en ya cuando sube 5 por ciento quieren comprar pero hay que arriesgar si no arriesgas no no tiene sentido atom obviamente hay que arriesgar con con algo de criterio no vas a meterte así porque si el mismo movimiento de bitcoin cosmos entonces si bitcoin rebota va a ser lo mismo para arriba y aquí tiene divergencia una divergencia más marcada más marcada aquí en este en este valle rojo en este pequeñito valle rojo tiene una divergencia alcista tomo dicen audio hijo aquí ya esto parece meme audio entonces te atreves a operar eso está en una zona baja llegando al punto de control si tú te atreves espérate que que baje un poquito más al punto de control y ya me telefe nada más para que haga algo así aquí por estrategia no hay nada no hay estrategia y audio vamos con link aunque íbamos vamos a ver yo luego reviso el chat no se preocupen parece que ahí hay alguna situación pero yo luego revisó el chat y al que tenga que bañar lo que lo bañamos no pasa nada mismo movimiento de bitcoin chain link está en la zona de volumen fíjate está mucho mucho mejor pero igual depende de bitcoin no hay más pero tienen el mismo patrón mismo análisis por eso es que no me detengo siquiera explicarte lo mismo aquí rebotó un poquito incluso xrp si hizo un rebote aquí fija y acá está dando la oportunidad nuevamente también tiene esta mini divergencia que son efectivas yo creo que sí 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 dan resultados muchas veces atento ahí en xrp pasa que como te digo ahí ahí te da miedo ahí te da miedo pero viéndole ahí creo que puede rebotar otra vez está en la zona dice acá dice cripto espiral si no le sirve o sabe mucho ponte tu canal y enseña cuando no tiene fundamentos manda callar no sé qué le pasó al amigo cripto espiral si es que no le gusta lo que estudiamos o no se podría podría retirarse del canal y no no creo que pasa nada ok voy a comentarte también que hay un link de referido de finance donde puedes obtener el 20% de descuento al crearte la cuenta en las comisiones de trade spot y 10% también en futuros también hay una promoción hasta hasta fin de año todo el mes de diciembre puedes conseguir 50 dólares gratis al crearte la cuenta con el link del canal te van a dar esos 50 dólares en partes los primeros 5 te van a dar cuando hagas un depósito de 100 dólares entonces enseguida vas a recibir 5 más los otros los segundos 20 dólares te van a dar cuando hagas un trade un monto en 3 de mil dólares y los otros 25 te van a dar cuando complete es un montón de 20 mil dólares parece muy parece inalcanzable ese monto pero no te creas cuando estamos comprando y vendiendo esos montos son muy fácilmente alcanzables ok eso para la gente que desea apoyar el canal y también recordarte que en la lista de reproducción vas a poner a poder estudiar en la pantalla final vas a tener un vídeo donde está una lista de reproducción donde está todos estos temas para que aprendas las bases de la estrategia del maestro jaime también vas a tener una lista de reproducción con unos vídeos unos tips para traer para trading view ahí para poner los indicadores cómo poner el perfil de volumen gratuito porque debes saber que ese perfil de volumen es de pago el que utilizamos pero hay una opción para para ponerlo gratuito también vas a ver cómo me salió a mí con el 50 por ciento de descuento el plan pro el que estoy utilizando en trading view y también para la gente más nueva hay como un vídeo básico para que tú aprendas la diferencia entre mercado spot y futuros y cómo ir apalancarte y todo eso para la gente que no sabe nada de eso para que sepa qué es lo que debe enterarse antes de meterse a operar el mercado con apalancamiento y con esas cosas que en primera instancia no deberías hacer así es que simplemente eso hemos cumplido ya la hora del programa espero verte mañana suscríbete si aún no lo estás yo muy contento de que me acompañes todos los días así es que sin más nos estaremos viendo el día de mañana chau y hay que hacer un gran baja más compramos más baja más compramos más compre señor ballena si usted me está escuchando métale bote esa mierda ya y nos vamos que se vaya a los tres mil tres mil quinientos cuatro mil que se vaya la madre y compramos 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 para comprar abajo que se vaya la madre compramos y compramos si nosotros estamos listos para comprar el mismo amor no solo rame también f п a ren No se asuste, no se asuste. No se asuste.